A dos tiempales, mi favorado Y te ropa la fiesta que ya empezó a bailar por ahí atrás Que se venga para adelante, venga, se venga, se venga Por cuánto me lo das, por cuánto me lo das Y a dónde me lo das, y a dónde me lo das Y a cuánto me lo das, y a dónde me lo das 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 Tú siempre está diciendo que soy muy lomo para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy lindo de ti ¿Por qué me despreceaste? ¿Por qué te quieras volar? Si volver te apreciaste porque te quieres que volar De la vieja gracia me cabe en mí, tú me estás queriendo a mí De la vieja gracia me cabe en mí, tú me estás queriendo a mí Y mira tu boca, te estás saliendo, pero también me deja que reír Porque si para ti no sé eso es su nombre, yo te voy a conseguir más Y mirando porque te estás saliendo, pero también me deja que reír Porque si para ti no sé eso es su nombre, yo te voy a conseguir más Traicioné a mamita, no seas así, fuego, fuego Con las manos arriba, hey, 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 hey Hey, 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 hey Esta es la cumbia de la maestra Ah, me da, pues no son silencia Si ritmos que esperos son silencia Ah, me da, pues si me da goza Este es la cumbia de la maestra Ah, me da, pues no son silencia Si ritmos que esperos son silencia Ah, me da, pues si me da goza Y no pare la cumbia ¡Ay, maluchita! ¡Ven allá, ven allá! ¡Y entonces, ¿por qué te empureces? ¡Y entonces, ¿por qué te empureces? ¡Maruca, tú tienes que comprender! ¡Que yo soy el negro más abrazón! ¡Maruca, tú tienes que comprender! ¡Que yo soy el negro más abrazón! ¡Y te empureces a buenas! ¡La broteca fue la tarta! ¡Y el derecho de vivir! ¡Y hay un buen alcorazón! ¡Es un buen alcorazón! ¡Y te va a cambiar, Maruca! ¡Saludos a los subversiones a los que ya comenzaron a bailar! ¡Fuego Wacob! Lo mejor es que te letras, lo mejor es que te quietas, no juro que te quietas, porque te puedo cambiar.